Vamos a continuar con un guapangote pa' que le saque polvo al piso, compadre Se titula Derramones a Terán y échale veneno Corriendo por los caminos de Ramones a Terán Me encontré en la morenita como una flor al cortar Corriendo por los caminos de Ramones a Terán Me encontré en la morenita como una flor al cortar Estaba tan requeta y linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay que mal voy a quedar Estaba tan requeta y linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay que mal voy a quedar Cuando estaba junto a ella yo no sé lo que sentí Si ya me dice llorando yo también le digo así Cuando estaba junto a ella yo no sé lo que sentí Si ya me dice llorando yo también le digo así Estaba tan requeta y linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay que mal voy a quedar Estaba tan requeta y linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay que mal voy a quedar Puro veneno Y sale, sale compadre Puro veneno Loor Loor Gracias por ver el video.